Ya lo anunciábamos, hoy se dio inicio a la construcción de la fase 3 del penal de Izalco que estaba abandonado desde hace cuatro años. La obra se realizará con una inversión de más de 8 millones de dólares. La obra Izalco fase 3 con un total de 8. De esta manera el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, y las autoridades de seguridad dieron por iniciadas las obras de continuidad para la construcción de la tercera fase del centro penal de Izalco en Sonsonate. Uno de los complejos penitenciarios más grandes del país, un sistema totalmente integrado, articulado que cumpla con los propósitos que tenemos en la filosofía, en el enfoque del sistema penitenciario contribuyendo a mejorar la seguridad de nuestras familias y de nuestras comunidades. En este Izalco, igual que en la granja, van a participar en su construcción privada de libertad. Es un punto para nosotros muy importante. Van a participar muchos de la fase de confianza. El ministro aseguró que la construcción de esta tercera etapa del penal que costará más de 8 millones de dólares contará con medidas más intensas de seguridad, como el bloqueo de señal para celulares, lo cual implica un reto porque es urgente que las empresas de telefonía cumplan con la ley. Porque no es posible que nosotros hagamos un esfuerzo grande, que pongamos bloqueadores casi en todos los centros penales y que las empresas simplemente le suban la potencia a sus antenas y nos anulen nuestros bloqueadores. Cuando eso sucede, no hay duda de que entonces se convierta uno en facilitar que la delincuencia planifique y ordene el cometimiento de hechos delincuenciales. Las obras planificadas comprenden la infraestructura complementaria que incluye techos, electricidad, partes estructurales, dotación de cisternas y muros perimetrales, entre otros. Asimismo, contará con más de 100 cámaras de circuito cerrado de televisión para la optimización de vigilancia perimetral. Las autoridades dijeron que los trabajos fueron paralizados desde 2011 cuando la empresa encargada se declaró en quiebra. Esta construcción está prevista que finalice en julio de 2016 y según las autoridades tendrá la capacidad para albergar a más de 2.000 reos en general. Wendy Castillo, para Tele2.